¡Suscríbete al canal! Los cactus son malos Vale, planta que me dispara Bien, otro cactus ¡Uh! Vale, a ver, ¿dónde vas a caer? Vale, va a caer en el otro lado Bien, yo paso por acá Cuidado, cuidado Planta que me dispara fuego Bien, a ver ¿Puedo entrar? No, no puedo entrar No puedo entrar Vale, quiero coger esta, a ver qué es Vale Vale, 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 voy a saltar aquí Así Sal, dispara, bien Vale, y vale Podemos coger la seta, vale Ahí fuera, lárgate, lárgate Vale, venga, vamos Bien Aquí, a ver qué hay aquí ¡Cuidado con la seta! ¡He perdido la seta! ¡No, no, 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 no! ¡La tortuga, la seta! ¡He perdido aquí de todo! Venga, 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 venga Entramos, entramos, entramos Me está gustando el nivel ¡Me está gustando el nivel! Vamos a ver, aquí Sabemos más o menos lo que hay hasta donde hemos muerto Así que venga por aquí Saltamos por aquí Saltamos por aquí Nos quedamos aquí para que no nos dé Venga, 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 venga Voy para acá Vale, aquí, aquí Y aquí Esta dispara dos Uno y dos Vale, nos sale la tortuga Vale, la seta está ahí No hay que perderla Vale, fuera Vamos La seta está ahí arriba Y no voy a llevar la tortuga Por si acaso que se vaya la tortuga Venga, tortuguita ¡Ah! A ver, te caes, te caes Bien, se cae Seta Vale, seta Lanzo Bien Vale Venga, dispara Vale, se me dispara uno Voy para allá Vale, hay dos Por lo menos hay dos A ver Vale, hay que saltárselos Hay que saltárselos ¡Uf! ¡Uf! Vale Vale, no se puede entrar por aquí No, no se puede entrar A ver Vale, hay uno disparando desde arriba Ojo que hay uno desde arriba disparando Voy para acá A ver Vale, no puedo entrar por ahí Bien Cuidado Vale, aquí creo que no me da Vale, hay una planta Ahí O sea Está esta que voy a disparar Y la planta ahí Vamos a saltar Cuidado Vale Bien Cuidado Vale Vale, hemos llegado a la mitad Hemos llegado a la mitad Bien Vale, estamos ya en la mitad Vale, me dan el disparo Venga, por lo menos tengo el disparo Aunque Creo que no valen para nada Para esto de aquí abajo A ver Vale ¡Uf! Digo que vuelve Que vuelve Vale Por aquí Mira No se acaba de subir ¡Uf! Que sí sube Que sí sube Creía que no subía Pero sí sube Vale Vale, bien No puedo entrar No puedo entrar Vale A ver Bien Puedo entrar por aquí A ver que hay aquí dentro ¡Uf! Uf! Eh, eh Ojo, ojo, ojo Vale Esto tiene pinta De que hay que tirarlo aquí Vale Esta seta está más cerca De este lado Así que voy a tirarlo por... Corre Sáltala Suéltala Suéltala Vale, vale Venga, venga Venga Acabas No Uy, casi me caigo Oh, esperaros Que ahora no soy capaz de subir Ahora Cuidado Vale Esto es un problema Ah, esto es un problema Por esto Vale Me han quitado el disparo Uy Vale, venga Me ha quitado el disparo Vamos a ver Cogemos esto Esto Vale He perdido el disparo He perdido el disparo Por coger las setas De las vidas Vamos a ver Donde salimos Uh, uh Agáchate Venga Has intentado matarme Has intentado matarme Fuera Lárgate No dispares más Venga Vamos bien Vamos bien Creo que vamos bien A ver Vale Salto por aquí Uh, uh, uh Planta A ver Planta 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 Dispara Vengo por aquí Vale Vale Vale, aquí no me das ¿No? Vale, aquí no me das Uah A ver Vente para acá Aquí no me das ¿Aquí era donde no me dabas? No, ves Aquí, aquí, aquí Salto uno Salto dos Salto tres Vale Hay una planta ahí arriba Vale, fuera Vale, hay que hacer por aquí Y aquí Y creo que Sí, he visto Creo que ha disparado Así es que Con cuidado Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien Venga ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Uh, uh, uh Está Una Dos ¡Guau! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Salto Bien Vale, vale Vale Vale, creo que es el final Creo que es el final No estoy seguro Pero creo que sí Vale A ver ¿Es el final? No es el final Sí, es el final Salto largo Uy, anda Que se me mata ahora ¡Bien! He cogido el disparo ¡Perfecto! ¡Perfecto! He cogido el disparo Vale, vale Venga, vamos bien Vamos bien Además llevo disparo Llevo disparo Que eso es bueno Vamos a ver Vale, venga Venga, venga Vamos al nivel 2 Vale No sabemos que hay aquí A ver ¿Qué va a haber aquí? Vale Al principio Hay algo disparando fuego Por ahí No sé qué es No sé qué es Pero no deja de disparar fuego ¡Guau! Madre mía ¿Qué es eso? ¿Puedo matarla? Vale ¿Puedo matarlas? Entonces no hay problemas A ver No Tenía que haberme quedado con la tortuga Estoy seguro que me tenía que haber Quedado con la tortuga Para algo Cuidado Vale, venga Lanzala Vale, lo vuelve ¡Uh! Es una lástima que el disparo No mate a este Vale, aquí hay otro Vale ¿Y si te doy desde abajo? Sí, ahí está Desde abajo también te puedo dar Vale, aquí había He visto Vale, he visto Aquí a uno Vamos Venga, cáete Que voy a saltar Cáete Que voy a saltar Un poquito más Vale, ahora Bien Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Vale Vale, me dan otro disparo Bien Vale, llevo dos disparos Ya por lo menos Y... Dos Vale, a ver ¿Puedo entrar? No, no puedo entrar A ver Si lo hacemos bien ¡Uf! ¡Cuidado! Vamos Bien, ahora, ahora, ahora ¡Ah, hay otro! Había otra ¡Ah! Al final me ha dado Al final me has dado, ¿eh? Al final me has dado Vale, vamos a coger el disparo ¡Oh! Ha vuelto a salir Ha vuelto a salir Maldita sea que ha vuelto a salir A ver, me pongo aquí Me pongo aquí Cuando salga, pues yo Y dos Saltamos Vale, no puedo entrar por aquí Vale, ahí hay otro Ah, no, no Ya no hay nada Me lo he cargado Perfecto Vale, subimos por aquí ¡Vale, la mitad! ¿Hemos llegado a la mitad? Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vale, vale Vale, estamos aquí Justos ya en la mitad Venga, caete hacia abajo Cáete hacia abajo Y volvemos a llevar Disparo de nuevo Arriba Vale Bien ¡Uh! Desde aquí se muere A ver, no hay nada No hay nada Vale, ese está muerto Vale, no lo he matado Me voy a ir por abajo Vale Fuera A ver, salto aquí Salto aquí Vale, aquí no me das Vale, vamos a ver por aquí ¿Qué hay? ¡Uf! Vale, fuera Arriba ¡Guaja! ¡Cuidado! Mierda Al final me ha dado Al final Va y me da A ver Aquí Vale, fuera Hay otro por aquí ¡No! Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado ¡Oh! Y se da la vuelta Este es que se ha dado la vuelta A ver Tortuga No ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Lo estamos haciendo ahora ¡Qué mal! Lo estamos haciendo ahora ¡Ah! Es que era fatal Lo estaba haciendo fatal Lo estaba haciendo fatal Ahora mismo Lo estaba haciendo fatal Venga, venga Vamos a entrar Vamos a entrar Vale, venga La seta Estaba Por aquí Ahora Lo malo es que ahora Están las esfinges Y no llevo disparo No llevo disparo Para cargarme las esfinges Ahora mismo Vale Bien Aquí Vale Vale Cuidado Ahí está Hasta que esta se daba la vuelta No No, no, no La maldita tortuga ¿Por qué? ¿Por qué no ha matado la tortuga a la esfinge? ¿Por qué no ha matado la tortuga a la esfinge? Si le he tirado la tortuga Le he tirado la tortuga Y no la ha matado Increíble Le he tirado la tortuga Y no la mata No fastidies Vamos a ver Venga Vente para acá ¿Dónde estás? Venga Ahí Así estamos Vale Son dos disparos Uno Dos Voy para acá ¡Mierda! Mal salto Mal salto Mal salto Bien Vamos por aquí Vamos por aquí Saltamos Saltamos No puede ser Mira Le he saltado encima Está en el suelo ¿Cómo me puede matar el fuego entonces? Vale, vale, vale Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal esta parte Qué mal esta parte Vamos por aquí Por aquí Vente para acá Venga Cáete abajo Cáete abajo Venga Hay que ir con más despacio Hay que ir un poco más despacio Y ya está Vale Venga Dispara Uno Venga Vamos por arriba Por aquí Bien Vale Subimos aquí Aquí Venga Dispara Ahí Ahora Vale Tenía que haberla cogido Vale Hay que tener cuidado Ahí está Se ha dado la vuelta Fijaros que se dan la vuelta ¡Eh! ¡No! ¡Mierda! A ver aquí Venga Dispara Ese no me da Ese no me da Y Bien Venga Venga Hemos entrado Cuidado ¡Uy! Ha disparado Ha intentado darme Ha intentado darme Vale 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 Hemos llegado al final Hemos llegado al final Y ¡Uf! Bloque Me podía haber dado el disparo Me podía haber dado el disparo Pero no Me ha dado un bloque Y vamos a ver Que nos encontramos aquí Vamos a ver Venga Venga Otro nivel más Otro nivel más Vale Otro nivel más Lo malo es que vamos pequeño del todo Vamos pequeño del todo Y esto ya es malo Cañones En serio En serio Es de cañones Madre mía ¡Uh! Vale Es aquí ¡Aaah! ¡Uf! ¡No! ¿Habéis visto Que me ha lanzado La tortuga El caparazón ¿No? ¿Lo habéis visto Como me ha lanzado El caparazón? ¡Qué mala leche Que ha tenido la tortuga! Bueno Venga Vamos Arriba Aquí Ahora Es aquí Vale Es aquí Bien Aquí es Vale Baja Dispara Voy para allá Vale Subimos arriba Subimos arriba Venga Dispáralo Bien Dispara por aquí ¡Uf! Vale Vamos a ver Vale La seta Bien La seta Por lo menos Es la seta Vale Esas bombas Matan ahí Explotan ellas solitas Vale Aquí Y aquí Bien A ver Tengo que coger La bicha esta ¿No? No me va a quedar Más remedio Que cogerla Si luego quiero vida Claro está A ver A ver Va Casi Pero no Bien 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 Vale A ver Dispara No quiero que me den la bala No quiero que me den la bala Así que Mientras él dispara Cuando yo salto Ahora Y este Este de aquí está hecho Para que te mate Vale ¿Vas a disparar? No Sí, sí Dispara cuando yo salto Qué cabrito A ver Aquí Vale No He mirado a la tortuga He mirado a la tortuga A ver Aquí Es que he mirado a la tortuga Porque quería darle Seguro que aquí hay algo interesante Pero no he podido cogerlo Es que no he podido cogerlo Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Bien Aquí Vale Aquí Aquí es Venga, dispara Vale, vamos Vamos Cuidado Vale Ha disparado Cuidado con las bombas Ahí Vale La seta estaba allí arriba Así es que Vamos a coger primero Toda la seta Que explote esa bomba Y Venga, ahora vamos aquí Bien Y bien Venga, vamos Bien Despacio, despacio Despacio Ahí estamos Qué cabrito Qué cabrito Vale, estás abajo Estás abajo Ahí está Bien Perfecto Venga, explota Vale Este es el que nos quiere matar Dispara Bien Dispara Bien Dispara Venga Y dos Venga, dos de golpe Fuera A ver Bala de cañón 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 Suba arriba Uh 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 Vale No Vale, no era nada Yo creí que había Pero no era nada Y ahora nos la vamos a jugar Regreso para atrás O no regreso atrás Es que no sé qué hacer Vale Vale, no hay nada No hay nada Cuidado Que esa disparaba Vale La mitad Hemos llegado a la mitad Bien Vamos a ver Cogemos el Ah No es ahí Creí que era el dispar Uh Pero no Creo que las balas Me las puedo cargar así Creo No, no me las puedo cargar Yo creí que me las cargaba Pero no Ah Cabrito Es encima Me ha matado Madre mía Madre mía Cuánta bala hay aquí Uh Vale Hay una arriba Y otra abajo Creo Creo No estoy seguro Pero creo que sí Cuidado No Sí Vámonos Vámonos Mirad Mirad La de balas Que han tirado aquí En un momento Cuidado Que explota Y me quiere matar Uh Ha intentado darme Ha intentado darme Vale Vamos a ver Este no me da Así que Saltamos por aquí A ver Explota 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 tú Explota ahí Vale Es explotado Y Vale Creo que este era al final Bien 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 Hemos llegado Por fin Por fin Por fin Madre mía Que largo es Este con tantas balas de cañón Con tantas balas de cañón Disparando por todos lados Por favor Que largo se me ha hecho Que largo se me ha hecho el nivel Madre mía Bueno Vamos a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí Continuamos en el episodio siguiente Y nada Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya sabéis Like Comentario Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina